Hoy, la pelea que doy es quererme más Hoy, el grito que doy es silencio Hoy, te pido perdón si te lastima el corazón Hoy, no quiero lo que me hace mal Lo oscuro del juego Hoy es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy, que pronto será ayer Regálate el momento Hoy, pude ver quién soy, conocerme más Hoy, el veneno encontró su remedio Hoy, me doy el perdón si me lastima el corazón Hoy, vale más despertar que soñar en este juego Hoy, que es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy, que es tiempo de ser luz Esa es mi revolución Llena de amor mi sangre y si reviento Que se pasa en el viento el amor que llevo dentro Bueno, estoy invitado para participar de la 17ª Feria Artesanal del Club Atlético Tiro Federal San Justo, Santa Fe Ahí voy a estar Estás invitado Hoy, que es tiempo de sanar las heridas del tiempo